Bienvenidos, amigas y amigos, ahora o nunca, Hércules Gómez, Mau, no, no es Mau Pedrosa. ¿Qué le pasó a Mau? Se transformó, se transformó Mau Pedrosa. Hay presupuesto hoy. Kathy, ¿cómo estás? Yeah, muy bien, y tú, Hércules, con el gusto de estar aquí, ya después de toda la semana en Arizona, de estar ahí con el Super Bowl. Ah, felicidades, es cierto. Muchas gracias. Siento como que hiciste todo en Arizona. Un poquito de todo nos tocó, fue divertido y fue una gran experiencia. Ya de regreso aquí en Los Ángeles, muchas gracias. Felicidades, tu casa, estás en tu casa. Muchas gracias y tenemos que hablar de la Liga MX, más adelante vamos a tener con nosotros también a Mr. Chip completamente en vivo, porque es jueves, hubo Europa League, jugó el Barcelona contra el Manchester United y además hay polémica, polémica arbitral. No nada más hablando del partido, sino alrededor de la institución del Barcelona, pero esto lo vamos a estar platicando más adelante, porque primero, la Liga MX. Vamos a revisar cómo está la tabla de posiciones, cómo están los equipos, sobre todo en esta semana que se viene doble jornada, Monterrey a la cabeza después de siete partidos jugados, 18 puntos, seguido por Tigres, ahí el poder regio, el América 13 unidades, Pachuca 13 unidades y un punto por debajo. ¿Por qué el asterisco? No entiendo eso. Chivas. En número cinco, Chivas a un punto de las Águilas, a un punto de los vigentes campeones y pues ahí, pisando fuerte. No han jugado de la mejor manera, han dejado dudas, pero están sumando y ahí están. Es lo importante. Es lo importante. En ese top cinco vamos a ver lo que dijo el Pocho Guzmán, que por cierto está jugando muy bien, no inició en los dos primeros partidos de esta temporada con Chivas desde regresar al rebaño, pero ya ha agarrado un gran nivel. A veces vas a jugar bien y vas a perder, a veces vas a jugar mal y vas a ganar. Eso dijo Víctor Guzmán y tiene toda la razón y qué mejor ejemplo del momento que vive Chivas, de cómo han sido estos partidos donde qué importa más en este momento. Al final lo que importan son los resultados, lo que importa son los puntos y aunque no estén siendo espectaculares, ahí están y creo que para la afición y para los mismos jugadores lo que implica anímicamente Hércules es mejor que lleguen esos puntos y que lleguen las victorias. Pues a como está Chivas hoy en día, le digo con todo respeto, su promedio en los últimos ocho años, Katia es noveno, yo creo que es importante sumar puntos. A lo que dice Guzmán, tiene toda la razón del mundo. Fecha uno contra Monterrey, el mejor equipo fue Monterrey. La figura del partido fue el Guacho Jiménez. Falla un penal, Germán Berterramey gana Chivas con un jugador menos. Eso es jugar mal y ganar. Bueno, jugar bien y no ganar, lo que hicieron contra Pachuca. Yo creo que fueron el mejor equipo contra Pachuca. Dejen ustedes las ausencias, no es nada sencillo ir a Pachuca en ese estadio, sacar un resultado, sacar un resultado, pero no ganaron. Pero como dices, ha sido el mejor partido por parte de las Chivas esta temporada, esa actuación que tuvieron contra Pachuca. Pachuca y Toluca contra Chivas y no ganaron en los dos mejores partidos. Creo que el partido contra Cholos, yo sí vi ligeramente mejor el equipo de Cholos. Si es cierto, no es mi opinión, no es tu opinión, gana por un penal. Puedes decir si crees que es justo o no justo el primer penal, el segundo penal, lo que tú quieras, gana. Y es lo importante. Aquí es donde me preocupa para Chivas, para la visión Chiva. Los próximos cinco partidos, 15 puntos, se va a jugar contra Pumas, que es un mini clásico para ellos. Contra Pumas en CEU, contra el Tigre, contra Santos Laguna, contra Puebla, que no ha sido sencillo para Chivas en los últimos años. Y luego viene la América, claro. Y luego Atlas. Ojalá y regrese Alexis ya bien para ese entonces, porque el Pocho Guzmán solo no lo puede hacer. Viene esa parte de la verdad del calendario, analizando lo que son los rivales para Chivas, porque como bien dice, si a eso le sumamos el tema de las ausencias, porque tienen ausencias muy importantes, donde si bien el Pocho Guzmán ha respondido, ha aparecido, pero no está Brizuela, no está JJ Macías, no está Vega, no estaba el Nene Beltrán contra Cholos. Ok. Sí, bueno, pero estamos hablando que les va a hacer falta, porque ojo, no hay gol. El problema no es quién falta, porque realmente el que falta es Alexis Vega, y sabemos lo que aporta Alexis Vega, y es importante, es quién está y lo que no está haciendo. En la posición de nueve, tienen a un Dani Ríos, hoy en día salió Dani Ríos muy temprano en este partido, le regala algo a Cholos, el rebote que se lo da ahí, y bueno, Guacho Jiménez no puede hacer nada. Entra Ronaldo Cisneros, no es Dani Ríos, no es Cisneros, no es el Tepa, JJ Macías aún no está. Esa posición del nueve, cuando estaba Ormeño, y pueden tener una opinión positiva, negativa de Ormeño, pero ahí estaba, y no quisieron. Ahora con quién. Ese es el problema real de este equipo de Chivas, que no tiene punch, solamente es Guzmán, cuatro goles, y los demás, un gol. Un gol, un gol, un gol, y un autogol, los otros cuatro goles. Claro, es un tema importante, porque entonces, ¿quién va a levantar la mano ante esa necesidad que tiene el equipo de Guadalajara? En ese partido contra Xolos, entonces te queda la polémica de lo que ocurrió, decía Miguel Herrera, que también sin entrar en pretextos, tuvo tres días, tuvo tres días para preparar el partido. No, 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 no va a entrar en ese juego. Pero tuvo tres días nada más para preparar el partido, y para Chivas fue importante, porque tenía tanto tiempo sin ganar en casa, y yo creo que eso es algo bueno, sin duda. O sea, hablabas de los cambios que hizo Paunovic, ¿te gusta ese tema de los cambios que está haciendo tantas rotaciones? No, no me gusta para nada. Yo tuve la oportunidad, no privilegio, no gusto, la oportunidad de ver a Belko Paunovic, 2016 a 2019, con el equipo de Chicago Fire. Un sistema sin pie, sin cabeza, donde el central, en línea de tres, donde el central por el lado derecho terminaba como winger por el lado izquierdo, un fútbol al estilo de la naranja mecánica de los 70s, sin los jugadores, sin los resultados, perdió el doble de lo que ganó en Major League Soccer, tres años de lo peor que he visto, y cuando se fue a Reading pensé que, oh, bueno, le dieron una oportunidad a Reading, tampoco le fue bien. Me sorprende mucho que ha recibido esta oportunidad con el equipo de Chivas, me sorprende mucho también que está sacando los puntos con Chivas. ¿Quiere decir que algo está haciendo bien para allá, Iva? Porque al menos el grupo le está respondiendo, y eso te ayuda cuando se ve el resultado, cuando se ven los puntos, por lo menos a no tener esa presión más adelante, que sabemos siempre aparece en el entorno de Chivas. Pero hablando de la estratega de Paunovic, vamos a ver lo que dice con respecto a los penales. Ocho es asignado, y en este caso no se podía negociar. Esto es un tema para tratar más internamente, pero nadie va a modificar lo que nosotros pedimos y el planteamiento que tenemos, y aquí no podemos poner a nadie por delante del equipo. Hoy había que ganar como sea, y prefiero que las cosas las hagamos como se deben hacer y como estaban planificadas, y bien, salió bien. Hablando de ese manejo del vestidor y que viene la indicación desde dentro, dice, los penales no son negociables. ¿Es esto fair play o no fair play de acuerdo a cómo se siente el jugador en la cancha? No, es fair play. Tiene toda la razón del mundo. Nadie es sobre el club. Así de fácil. Normalmente hacen una de dos cosas. Los técnicos, los equipos, tienen ya en el pizarrón quién va a tomar el penal, uno. Y ya saben, si no está dentro de la cancha, quién va a ser dos, es uno. O dejan que los jugadores dentro de la cancha se gobiernen solos. Eso no me gusta. He estado en esa situación. Pocas veces sale algo positivo. Las probabilidades para que algo salga negativo son mucho más si pasa eso. Se puede ver que Ronaldo Cisneros, que busca su primer gol, quiere tomar el penal. Y su amigo, imagino que es Guzmán. Guzmán dice, ¿sabes qué? Ándale, toma el penal. Pero el juego está para ganarse. Y lo has dicho, no le ha ido nada bien al equipo de Chivas como local. Tenía que meterle al jugador que hoy en día sí está en forma con el equipo de Chivas, que era Guzmán. Guzmán toma el penal y también está riesgoso porque ya ha tomado un penal. Sí, que a veces es un mismo jugador que tenga dos penales en el mismo partido. Lo que tú quieras, neutral, lo que quieras sobre eso. Pero sí hay, de repente, lo vimos con Harry Kane, lo vimos en otros instantes en el fútbol, no importa dónde. Pero en lo que no estoy de acuerdo con Velko Panovich, es fair play su pensamiento. Pero sí hay ciertas cosas que se tienen que manejar adentro del vestuario. Y era para jalar a Cisneros de un lado y sabes que entiendo tus ganas de quitarte esa malaria, de anotar el primer gol, sacudirte de lo que es esa racha sin goles. Pero en este momento, el equipo es primero y el que tiene que tomar el penal es Guzmán. Esperemos que sí haya habido esa plática en el interior porque incluso me da la impresión que no quería ahondar mucho en el tema durante la conferencia de prensa porque ahí es donde dice esa frase de esto se maneja internamente, esto se maneja en el vestidor, pero les voy a dar la explicación rápida de esto no es negociable, así se hacen las cosas. Y por lo que hemos, eso me gusta porque lo que hemos visto en el pasado reciente del Guadalajara, vamos a ponerlo así, donde a veces falta un poquito esa mano dura también donde venga la indicación y no haya manera de entrar en alguna controversia hacia los jugadores sino establecer esa autoridad. Es difícil, es difícil porque sin duda lo que más le ha faltado a Chivas, además de ser contundente en los últimos años, es esa mano dura con los jugadores, ser firme, ser constante, imponer un poco de ley, pero esto no es uno de esos casos, los problemas de Chivas no están dentro de la cancha, de repente son fuera de cancha o sus actitudes. Este es un caso de un jugador que quiere anotar su primer gol, quiere usarlo para motivarse, para arrancar con el pie derecho en el torneo y Belko Panavich lo único que quiere hacer es ganar. Que es entendible también porque al final, claro, la institución va primero, el resultado va primero y habrá otras maneras quizá de arropar en este caso a Cisneros y que él pueda tener esa confianza de reencontrarse con el gol y tener un peso para el equipo. Pero es evidente el por qué Cisneros quiere tomar el penal, porque si anota el gol, sería el primer nueve con gol ese torneo para el equipo de Chivas. Nos dan mis ríos, nos tepa, es Cisneros. JJ Macías aún está, se de repente aleja del grupo de los nueves. Bueno, no le sucedió. Así es, veremos cómo se sigue desarrollando el tema de Guadalajara que siempre nos va a dar de qué hablar y ojalá Cisneros encuentre la manera de reencontrarse con el gol. Pero hablando de los técnicos extranjeros en el caso del Guadalajara y que se enfrentaron con Miguel Herrera en su nuevo puesto con los Xolos, esa segunda etapa con el equipo de Tijuana, vamos a ver lo que dijo Miguel Herrera cuando se trata de técnicos extranjeros y más hablando de la selección mexicana. Dijo el piojo, ningún campeón del mundo tiene a un extranjero en la banca. Eso dijo sobre el técnico del tri. ¿Está dando patadas de ahogado Miguel Herrera? No sé de ahogado pero chillón, sin duda. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, ve los campeones del mundo. Inglaterra, Brasil, Italia, Francia, España. ¿A qué voy con lo que estoy diciendo? Bueno, esos países tienen grandes técnicos y solamente ocho países han ganado el mundial. Han ganado la Copa del Mundo. Hay una razón que me lo digas y de repente, no sé, China gana una Copa del Mundo y no es chino el director técnico o si es Colombia o Estados Unidos o lo que tú quieras pero no utilices ese no, nunca nadie ha quedado campeón del mundo con un extranjero en la banca si solamente son los mismos países que ganan la Copa del Mundo con grandes técnicos, una variedad, una baraja amplia. Esto no es patados de ahogado, es como de chillón. Con mucha experiencia en el fútbol europeo, en las altas esferas porque va de la mano con las ligas de las que estamos hablando, y por eso vemos este calibre de técnicos. Entonces voy a ese otro tema de qué tanto se ha quedado rezagado el técnico mexicano porque más allá de ver lo que ha hecho el Vasco Aguirre en su carrera está esa comodidad también como de los jugadores en lo que es el medio mexicano. No existe, es un hay que quitar al Vasco de lo que es este mundo o de esta baraja y con caca los técnicos más exitosos no son mexicanos si excluimos a Javier Aguirre son americanos y por poco por poco lo poco que han hecho David Wagner en la Bundesliga en la Premier Matarazzo en la Bundesliga Bob Bradley que fue a la Premier League Jesse Mark que fue a la Bundesliga en la Premier League está en la Champions League estos son los técnicos más cotizados exitosos en nuestro mundo en nuestro globo si es que excluimos a Javier Aguirre que se está en una mesa aparte come aparte pero los mexicanos en donde están y podemos hablar de la falta de ambición del futbolista mexicano pero yo lo veo más con los con los técnicos mexicanos o sea para de repente piensa el técnico mexicano que lo que tiene que hacer es buscar equipo no encuentro equipo bueno busco cadena televisora para buscar equipo pero por ejemplo en esa conexión con el jugador en saber el trato el saber la cultura si marca una diferencia lo que puede aportar un técnico mexicano en ese sentido en el vestidor con una nueva generación que viene de futbolistas pensando en la siguiente Copa del Mundo ¿sabes lo que marca la diferencia? que todos los jugadores de renombre en la selección mexicana no jueguen en la liga mexicana que jueguen en el extranjero y lo más cercano a eso es la selección de Estados Unidos que contra Inglaterra el juego más complicado del mundial pase de grupo un once inicial once titulares completamente europeo ninguno de Major League Soccer es cuando va a avanzar no cuando de repente hay un mexicano en el banquillo de DT eso no importa y la edad de los jugadores que le plantaron cara a Inglaterra que le hicieron su partido que consiguieron el punto claro los aplausos y las palmas a lo que hizo en ese momento Berhalter con el equipo de la selección de las barras y las estrellas pero este tema nos daría para seguir aquí horas y horas ya está listo Mr. Chip porque como se los preparamos ahí lo pueden ver como se los adelantamos y estamos preparados por supuesto para lo que pasó hoy con el Barcelona ya venimos no se despeguen más en Ahora o Nunca Estamos de regreso en Ahora o Nunca los Nuggets de Mr. Chip lo prometido es deuda se une Alexis Tamayo a esta edición de Ahora o Nunca Alexis con el gusto de saludarte porque fue jueves de Europa League y que nos traes de este partido que se vivió el empate a dos entre el Barcelona y el Manchester United ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gatia Hércules? ¿Cómo estáis? Buenas noches a los dos Bueno la verdad que ha sido un partido continuación un poco del día gris que está teniendo el FC Barcelona el resultado no ha sido muy bueno os añado que después de ese partido al Barça le han eliminado de la Copa del Rey de Baloncesto hoy ha sido un día negrísimo para el club pero en el partido de Europa League la verdad que ha pasado un poco lo que viene pasando en los últimos años el Barça no es que juegue mal porque el Barça ha hecho un buen partido no ha merecido más del empate creo aunque ha habido ahí una jugada final la del penalti ese que yo creo que era penalti que el Bar tendría que haber entrado pero me parece que el resultado es justo han jugado muy bien los dos especialmente Rashford que me ha parecido el mejor jugador del encuentro que lleva 14 goles en los últimos 16 partidos que ha disputado el estado de forma de este chico es impresionante no empezó muy bien la temporada pero después del Mundial la verdad que es ahora mismo iba a decir el goleador más en forma del fútbol europeo pero es que él no es un goleador o sea le da más mérito a las cifras que tiene ha marcado también Rafinha un gol muy importante porque gracias a ese gol ahora que ya los goles de visitante no valen más que los otros ese gol permite que el Barça vaya a Old Trafford con la eliminatoria igualada y se repite una y otra vez lo de siempre del Barça en Europa que en casa no es capaz de arrancar de los últimos 12 partidos del Barça en competición europea solamente ha ganado dos ante rivales de muy poca entidad ante el Dinamo de Kiev y ante la victoria Pilsen en los otros 10 sumó 5 derrotas y 5 empates el Barça todavía no sabe lo que es ganar en casa en la Europa League el año pasado no pudo ganarle en el Camp Nou ni al Napoli ni al Galatasaray ni al Eintracht de Frankfurt y hoy tampoco lo ha hecho con el Manchester United y un detalle que me llama mucho la atención y quería comentar con vosotros la diferencia tan grande que existe entre los goles que recibe el Barça en la Liga y los que recibe en Europa en la Liga le han hecho 7 goles en 21 partidos y ha dejado la portería 0 16 veces es decir en Liga al Barça le meten un gol cada 3 partidos en Europa esta temporada le han hecho 14 goles en 7 partidos 2 por partido y no ha sido capaz de mantener su portería 0 en ninguno de ellos las actuaciones en Europa siguen siendo interrogante para el Barcelona Hércules vamos a entrar en el tema polémica arbitraje con respecto al Barcelona como institución un poco más adelante pero Xavi estalla por lo que pasó en este partido que ya comentaba Alexis es un penalti como una catedral fueron las palabras de Xavi ¿se merecía el Barça entonces el triunfo? no merecer en el fútbol no existe en lo del penal yo sí creo que le pega al pecho primero a Fred y le pega a la mano estoy de acuerdo con Alexis bar mínimo de ahí si se le da o no se da es otra cosa pero bar mínimo me interesa mucho lo que dice Alexis de los goles en contra de Europa League hoy vimos a Alonso Marcos Alonso que juega de central yo pensé que era la decisión equivocada y termina marcando gol ¿por qué crees que de repente no es el mismo equipo al lado defensivo liga Europa League ¿será el rival? tiene que ser el rival es verdad que el Barça no ha tenido suerte en Europa este año porque le han tocado rivales muy duros Bayern Inter y ahora el Manchester United y eso tampoco habla demasiado bien de la liga española porque claro estos no son los rivales que el Barça se encuentra habitualmente cada fin de semana y por ahí a lo mejor te puedes encontrar una explicación pero claro eso explicaría una diferencia pequeña o mediana pero es que la diferencia es muy grande es que pasas de recibir un gol cada tres partidos a recibir dos por partido la verdad que yo aparte de eso no le puedo encontrar mucha mayor explicación Alexis ¿qué es lo último que sabes del escándalo del arbitraje y la investigación por la que atraviesa el FC Barcelona? Bueno pues hoy ha salido una nueva portada en un periódico aquí en España en El Mundo mañana podremos leer la noticia y en la portada lo que nos dicen es que el colegiado el que fuera ex vicepresidente del comité técnico de árbitros y que era la persona que estaba a sueldo del Barcelona que se sepa o que estuviera documentado por Hacienda durante tres años pero ya ha sabido que fueron casi dos décadas y que ganó del Barça más de 7 millones de euros hoy se ha sabido que este colegiado cuando fue expulsado por el Barça o cuando mejor dicho cuando acabó su contrato con el Barça su relación con el Barça curiosamente en el mismo instante en el que dejaba de ser vicepresidente del comité técnico de árbitros poco después el Barça ya dejó de pagarle pues se ha sabido que este árbitro amenazó al FC Barcelona por Burofax está documentado y se puede leer el Burofax en el mundo diciéndoles que durante toda su estancia en el club sabía de las muchas irregularidades que se habían cometido y que si no si no le seguían pagando pues que las denunciaría absolutamente todas y con eso nos hemos despertado o con eso nos vamos a despertar mañana le sigue lloviendo sobre mojado al Barcelona veremos que pasa con todos esos temas extracanchos como se puede defender eso no se puede defender se ve pésimo muy mal sin duda queda ese tema del cual vamos a seguir platicando Alexis muchísimas gracias por unirte a esta edición de Ahora o Nunca un placer te esperamos de regreso aquí para seguir hablando de todo el fútbol europeo lo pueden seguir en las redes sociales al igual que nosotros muchísimas gracias bonito jueves no olviden perdón sus donaciones como estamos viendo a la Cruz Roja a todas las personas afectadas por el terremoto en Turquía ahí la página donde todos podemos poner ese granito de arena y si está en sus posibilidades ayudar muchísimas gracias a la Cruz Roja a la Cruz Roja no olviden